Unos quieren que Eduardo Berizzo deje de convocar a los bicampeones de América a la selección chilena y otros quieren que ellos jueguen hasta que les dé la gana. ¿Quién tiene la razón? Ninguno. Porque dejar de nominar a jugadores, porque sí, no tiene sentido. Y porque nadie juega hasta que le dé la gana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando el 4 de julio de 2015 Alexis Sánchez picó la pelota y Chile fue campeón por primera vez de la Copa América, muchos dijeron, me puedo morir en paz. Muchos nos acordamos en ese momento de familiares y amigos, que se murieron sin ver a Chile campeón. Seguro ellos celebraron arriba. Y cuando aún no se cumplía el primer aniversario del título, el 26 de junio del 2016, llegó el bicampeonato gracias al gol de Francisco Silva. La Roja no ganó nada en 99 años y después levantó dos copas en 358 días. Tremendo e inolvidable. Pasaron los años y los jugadores lógicamente no rindieron lo mismo que antes y claramente los técnicos no eran los mismos que antes. Lo que tuvo como consecuencia quedar fuera de dos mundiales seguidos. Algo muy duro tras clasificar a dos mundiales seguidos. Lo de Rusia 2018 fue una farra. Quedar fuera del repechaje por diferencia de gol fue mucho. Algunos culparon a la eliminación por ir con todos los jugadores con los titulares a la Copa Confederaciones y debe ser de las mayores estupideces que se pueden escuchar por estos tiempos. No perdimos 3-0 con Paraguay ni 3-0 con Brasil por ir con lo mejor a Rusia, donde perdimos la final con Alemania. Perdimos porque el rival aprovechó mejor las formas o las chances que le dimos para que nos ganaran. Y solo con esos dos encuentros nuestra diferencia de gol se fue a la cresta. Y lo de Qatar 2022 era más previsible dada la baja en rendimiento de los jugadores y entrenadores, que siendo grandes profesionales no dieron el ancho en la roja. Porque Reinaldo Rueda ganó la Copa Libertadores con el Atlético Nacional, pero en Chile pasió. Y Martín Lazarte llegó a entrenar en la Liga Española, pero en la selección le fue mal. Ahora se viene un nuevo proceso clasificatorio para el Mundial de 2026 que se va a realizar en Canadá, en Estados Unidos y en México. Será un torneo de 48 selecciones como se ha informado y ante ello la Conmebols contará, se supone, con 6 cupos directos más una selección que va a ir al repechaje. Si en ese contexto no logramos clasificar, es como para dedicarse a otra cosa. El problema es que la Roja lleva 7 partidos sin ganar, estuvo sin anotar más de 500 minutos, entonces da para pensar que podamos quedar fuera. Podemos quedar octavos, novenos o décimos. Por lo mismo algunos proponen que no jueguen más los bicampeones de América porque difícilmente jugarán el 2026 por edad, así que hay que dar espacio a las nuevas generaciones. Aquí nace el gran problema, porque una cosa es que algunos no lleguen por edad al Mundial, pero al Mundial hay que clasificar. Y hoy esos jugadores están vigentes. ¿Por qué un delantero que es titular en la Liga AN tiene que dejar de jugar por Chile? ¿Por qué un defensa que es titular en la Serie A italiana tiene que dejar de jugar por Chile? ¿Por qué un volante que juega en la Bundesliga tiene que dejar de jugar por Chile? ¿Por qué un arquero que sigue vigente en la Liga Española tiene que dejar de jugar por Chile? ¿Por qué un mediocampista que juega en el Brasileirao tiene que dejar de jugar por Chile? Una cosa tienen que tener claro todos y todas. En la selección chilena y en cualquier selección del mundo no se actúa por caridad. Un ejemplo. Ejidio Arevalo Ríos y Walter Gargano en la selección uruguaya nos dijeron Oye, ¿saben qué? Mejor salgamos de la selección para que juegue este cabro que se llama Federico Valverde. Se lo merece. No es así. A Valverde le dieron la oportunidad, la aprovechó, entró por rendimiento y si después los otros desaparecieron del mapa fue porque les quitaron el puesto. Hoy Luis Suárez es banca en Uruguay. Banca. Y es porque jugadores como Darwin Núñez se han hecho un espacio y porque también está Edinson Cavani. ¿Suárez es el goleador histórico de Uruguay? Sí, pero eso no te asegura nada. Entender eso es clave. Hagamos un repaso de los 15 jugadores que fueron bicampeones de América que ganaron los dos títulos y se van a dar cuenta que solo a uno lo sacó por rendimiento otro seleccionado. Claudio Bravo. No existe alguien mejor que él en su puesto. Brian Cortés es el sucesor, queda claro, pero cuando ha jugado, y rendido por cierto, es porque no estaba bravo. Mauricio Isla. Lo dejaron de nominar. Ningún jugador lo dejó en la banca. De hecho, este es uno de los grandes dolores de cabeza. ¿Quién se apropia de la banda derecha tras 15 años? Gary Medel. No existe alguien mejor que él en su puesto. Cuando Berisso puso otros dos centrales, el pitbull pasó a ser volante de corte. No hay alguien mejor como central. Gonzalo Jara. Lo dejaron de nominar. Ahí entró Guillermo Maripán, pero el defensa del Mónaco tomó su puesto. Nunca dejó en la banca al oriundo de Hualpén. Jan Bocellur. Se retiró del fútbol. Y él peleó el puesto con otro bicampeón, con Eugenio Mena, quien aún sigue en la roja. ¿Hay otro mejor jugador que el Keno? No. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Estamos hablando de un jugador que pelea a Elías Figueroa a ser el mejor jugador en la historia de Chile. Nadie, pero nadie va a dejar en la banca la selección al rey Arturo. Charles Aránguiz. Un tipo que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda hace 6 años y sigue rindiendo al más alto nivel. Berizzo en los últimos amistosos dio luces que peleará el puesto con Marcelino Núñez. Lindo desafío para el jugador del Norwich. Marcelo Díaz. Como les comenté en un video anterior, se lo cagaron y lo borraron de la roja. Ningún técnico se atrevió a nominarlo después de Pisi y por ende nadie le quitó el puesto. Eric Pulgar lo heredó. Alexis Sánchez. Otro de los mejores jugadores de nuestra historia. En la roja tiene todos los récords y nadie lo va a dejar en la banca en la selección. A veces se duda de por qué lanza penales si tiene un bajo porcentaje, pero desde que anotó el 2015, ¿quién se lo va a quitar? ¿Quién le puede decir que no tire penales? Ya ni los otros bicampeones le pelean los tiros. En los tiros libres puede ser que le ceda a alguien, pero los penales los va a seguir tirando. Eduardo Vargas lo dejaron de nominar, pero cuando estuvo Ben Brereton lo dejó en la banca. Este es el único caso, el único, donde un bicampeón de América dejó de jugar porque otro lo superó en rendimiento. Nos faltan cuatro bicampeones, Johnny Herrera, Francisco Silva y Mauricio Pinilla que se retiraron y José Pedro Fuenzalida que lo dejaron de nominar. Hecho este repaso, Ben es el camino a seguir. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos jugadores con carácter. Eso es lo primero que todo. Porque para sacar a los bicampeones si no tienes carácter no tienes ninguna chance, pero ninguna, de jugar en la selección. Y que no se malentienda. Porque para muchos tener carácter es ser cabrón. Y no se trata de eso. Se trata de ser un operado de los nervios. Y que no te importe nada, solo rendirle la selección, que te dé lo mismo que al lado tengas a Vidal o Alexis. Como cuando estos bicampeones jugaban al lado de Lenzo Antapia o de Marcelo Salas, por nombrar a dos históricos. En esa línea entra Marcelino, que no le importa nada. Y cuando Alexis le cedió un tiro libre a Charles Aránguiz ante Colombia por clasificatoria, en lo que ya es un milagro, Núñez le pidió la pelota a Charles y Kiso Aránguiz le cedió la pelota. Ese día nos masacraron, pero en ese pequeño detalle vi algo de luz. Porque aunque al lado tengas un bicampeón de América, dentro de la cancha es un compañero más. Tú lo necesitas a él para ganar y él te necesita a ti. ¿Dónde está el problema? Que como no aparecen jugadores nuevos, los viejos sienten que ellos tienen que resolver los problemas cuando Chile no está jugando bien o está perdiendo. Con Qatar no perdimos gracias a quién? A Vidal y a Alexis, que siguen apareciendo. No como antes, pero siguen apareciendo. Que quede claro, hoy y siempre jugar en la selección es por rendimiento. Y si queremos que Berizzo saque a los bicampeones de América del once titular, que aparezcan suficientes jugadores para que eso pase. Estoy claro que los rendimientos de los históricos no son los mismos de antes, lo que es lógico. El tiempo no pasa en vano, pero pese a eso, ¿quién se les acerca? Benes uno, Marcelino otro, ¿quién más? ¿Qué lograría Berizzo sacando a Alexis y a Vidal si no hay dos jugadores que le hagan sombra? Se complica solo. ¿Qué harías tú si fueras técnico de la roja? ¿Qué jugador por rendimiento ya debería ser titular en la selección y que no es bicampeón de América? ¿Qué futbolista aún no es convocado y ya debería tener una oportunidad? ¿Qué bicampeón de América para ti ya no está para ser titular en la roja? Comenta acá abajo con nosotros y comparte este video para que más personas sean parte de la comunidad del Dinamo. ¡Nos vemos!